¡Hola! Aula en Casa les da la bienvenida. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir y activar la campanita. Escribamos la fecha. Hoy es... JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Bueno, hagamos nuestro cálculo mental. Recuerda que si no sabes la respuesta, colocas una raya en frente del signo igual. No pasa nada. Yo lo voy a dirigir y te voy a dar algunos segunditos para que encuentres la respuesta correcta. Iniciemos. 12 más 20... 9 más 8 2 más 3 más 10 3 más 6 más 10 12 más 30 8 más 4 Deja tu lápiz a un lado. Pásale el cuaderno a la persona que te está acompañando. Y que esta persona tome cualquier color que no sea rojo. Vamos a revisar los resultados. Primer resultado... 12 más 20 son 32 Segundo resultado... 9 más 8... 17 Tercer resultado... 2 más 3 más 10... 15 Siguiente resultado... 3 más 6 más 10... 19 Siguiente resultado... 12 más 30... 42 Último resultado... 8 más 4... 12 Ya que te haya revisado... Que te coloquen una carita feliz. No olviden compartir el canal Aula en Casa con más compañeritos de su escuela. Suscribirse, dejarnos un like que no cuesta nada. Comentar qué les pareció la clase y activar la campanita. Adiós. Adiós. Adiós.